El dengue en este momento, estamos prácticamente cerrando lo que es el ciclo de pico de la enfermedad. En este momento, el mosquito, mientras se mantenga, en temperaturas altas estamos en alerta todavía. Ya con temperaturas un poquito más bajas, le diría que nos da un poco de respiro hasta que empiecen los calores de vuelta. La leishmaniasis se sigue con el mismo control. Y bueno, un poco iremos aceitando las medidas cuando esto nos dé un poco de tiempo. ¿Tienen personal asignado en la calle, en territorio? Sí, los programas se están manteniendo con el mínimo personal posible, pero se están manteniendo. ¿Han aparecido nuevos casos? ¿Lesmaniasis, por ejemplo? Sí, casos nuevos, yo no estoy arriba del programa, casos nuevos siempre hay. El tema es no aflojarle el control. Si viene temporada de invierno, ¿ya empiezan a bajar las temperaturas? Acá hay que estar atento en cuanto a los vectores. En verdad, siempre los días, los meses de invierno son como un poco menos agresivas estas enfermedades. El tema es que la leishmaniasis está instalada, entonces el tratamiento del vector y el cuidado de los animales en la tenencia responsable siguen siendo, como el uso de tapabocas y el lavado de manos, los caballitos de batalla de todo este tema.